Bienvenidos a otro vlog, vamos a hacer mi night routine, acabo de regresar de trabajar todo el día haciendo full contenido para marcas Así que nada, los voy a acompañar en lo que vendría a ser mi tarde y mi noche normalmente, ahora que vivo en mi nuevo departamento Así que vamos a bajar las revoluciones para irnos a dormir Bueno, ya se me antojó horrible una pasta, tanto así que fui a comprar este parmesano porque se me había antojado pasta con este de acá que es el de Crystal Farms Normalmente compro el verde, pero ahora compré este de acá que es el rojo, que tiene parmesano y romano Así que vamos a hacer realidad mi sueño de comer una deliciosa pasta Ya son casi las 7 me parece, así que perfecto Me compré esta vinchita en Miniso por 11 soles, ¿qué opinamos? Son esas vinchitas que usan tipo todas las chicas de TikTok para hacerse sus get ready with me Siento que mis orejas se ven un poco pronunciadas, pero it's kind of cute También me compré estos containers para tratar de organizar un poco la parte de allá, que es un caos No les muestro la parte de acá abajo porque se mueren Pero sí estoy tratando de ver cómo ordenar un poco esta cuestión Esta parte de acá también compré contenedores más chiquitos Y ahí como que tengo renado tipo ramen, noodles, nori Atrás tengo las pastas, que aprendí que una vez que las abres Aprendí que una vez que las abres, tienen que ir a la refri porque si no se le meten los ácaros y te puedes morir Entonces, hasta ahora están ahí porque todo está cerrado Pero, por ejemplo, la masa de panqueques y la harina, que sí las tengo abiertas, están en el refri Bueno, vamos a organizar esto, que en verdad no sé cómo hacer Quería meter el pan de molde acá, pero ocupa demasiado espacio Podría ser así Y esto acá, perfecto Turun Bueno, también me compré estas cositas en Wong Son como platitos desechables de papel para poner en la fridora de aire o en el hornito Y no ensuciarlo cada vez que pones algo Entonces simplemente pones lo que sea que quieras cocinar acá encima Prendes el horno y ahí lo botas Y no tienes que estar lavando la rejilla siempre Justo me acaban de llegar mis tres cuadros Bueno, en verdad es uno solo, pero es un tríptico Son tres piezas distintas que van a ir en esa pared Estoy demasiado emocionada Me los hizo María Aura Y también me dieron esta, como, este jar hermoso Precioso, como florerito Así que nada, ya les mostraré cuando los ponga acá Hogar dulce, hogar ¡Gracias! 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 Bueno, he hecho pasta tipo rosa No me gusta mucho la salsa roja-roja Así que normalmente suelo ponerle un poquito nomás Y mantequilla Así queda como, no sé si ven, tipo literalmente rosada Y me encanta Y fui por besando Bueno, mi pasta estaba deliciosa Ahorita estoy viendo Scream Queens Yo voy a acabar la primera temporada Si no han visto, tienen que ver Es una serie demasiado graciosa Como que humor demasiado negro Así que si les gustan las series tipo de ese estilo Les va a encantar Yo la estoy viendo en Star Plus Y es muy, muy buena Tipo, Emma Roberts simplemente la rompe haciendo de Mean Girl Y la amo Tipo, es como que mood, ¿no? Y nada, ahorita me voy a bañar Porque no sé, me siento asquerosa todo el día Estoy haciendo huevadas Y voy a lavar mi cocina Que sé que me voy a hacer un desastre después de la cena Skincare Ordenar un poco Porque todo está hecho un despelote de ropa Y nada, eso Nada como una cocina limpia Si no han probado estos helados Tienen que probarlos Son veganos Y sin azúcar Y son una delicia Este es de maní chocolate Les juro Que sabe a un helado Normal Está hecho con leche de coco Y la canto O sea, no la canto Pero Fruto del monje Delico Favor de ignorar el despelote Que hay acá Tengo que ordenar un poco Mi laptop ni siquiera sé qué es acá Pero Si esto Y bueno Esto lo guardaría Pero me voy a cepillar el pelo Y me voy a poner mis ruleros nuevos Ahora sí Me voy a meter a la ducha Los veo en un segundo Como verán No me quité bien el rimel Así que Me voy a lavar la cara Me voy a lavar los dientes Y antes de irme a dormir Me pondré ruleros Un rato A ver si funciona Nunca me he puesto ruleros Y miren mi skin care Les voy a hacer como que Un quick explanation De los productos que uso Acá no está todo mi skin care Uso más productos que estos Pero estos son como que Los que tengo en la mano Tipo exhibidos En mi counter Estoy obsesionada Con la línea Blemish De CeraVe No saben cómo te deja la cara Como poto de bebé Y te seca todos los granitos Este bloqueador me gusta mucho Porque tiene como brillito Entonces deja la cara glowy Y bueno Todo lo que es Advanced Night Repair De este Loder Me encanta Tengo toda la línea Estoy obsesionada Estoy obsesionada Esta es una mascarilla De acá Que te la dejas 10 minutos Pero yo a veces me la dejo Toda la noche Y no saben cómo hidrata la piel Si es que tiene un evento Importante el día siguiente Esta es Me la compré en Amazon Esta es una mascarilla Exfoliante Que te abre los poros Y es como que tiene menta No sé Se siente deli Esto bueno Fijo Lo han visto en algún lado Tipo por TikTok Es una mascarilla Para los labios Esta es la crema Que estoy usando Últimamente Pero para el día Porque tiene bloqueador Y esta de acá Es mi crema Slash serum Favorito Que es de vitamina C No saben cómo Me deja la piel Hermosa Bueno Lo primero que uso Es este serum De este Loder Y me voy bajando Como tres potes De estos Los uso Para todo Tipo día Noche Primer de maquillaje Lo uso para todo Simplemente Te deja como una capa Súper Súper Hidratada Y es como un canvas Ideal Para cualquier cosa Lo uso todos los días Estoy obsesionada Con Advanced Night Repair Es un poco cara Pero vale la pena También me encanta El Lancome Genifique Es lo máximo También lo tengo Por algún lado Pero No tengo todo Acá encima Si siento que Mi piel está seca Uso este de acá Que es El aceite De Sunday Riley Juno Que tiene Antioxidantes Y superfoods Es buenazo Si no También pueden usar Este de acá Que es aceite De marula De tamonita Uso cualquiera De los dos Este es más Fancy Más bougie Tiene como que Nueve Distintos superfoods Este acá es Aceite de marula De la virgen 100% 100% Como yo Esos Ay Dios mío Este aceite es como Denso Se van a sentir Como La hidratación Así Típico bloqueador Que te ponían Cuando eras crío Que era tipo Una capota Densa Ya Este aceite es así Si no te gustan Esas texturas Este no es para ti Una vez que me puse Mis serums Y mis aceites Ya paso A lo que es como Cremas Y cosas Para las ojeras Esta es la que uso De noche Como les dije Y esta es la que uso De día Agarro así Me pongo por toda la cara Yo no soy muy Delicada La verdad De aplicarme Los productos Me gusta como Que jalonearme La cara Pero siempre Hacia arriba Obvio Se mete un pelo En la boca Y me encanta Porque no tiene olor Porque si todos Los productos Que me pusieran En la cara Tuvieran olor Terminaría De manera que Cuiden todo Mola Así que En general Me gusta Que tengan olores neutros Ahorita Estos dos Son una maravilla Genuinamente Les digo Que he sentido Que me han ayudado Con las ojeras Yo no tengo bolsas Pero tengo Morado O sea Tengo decoloración Acá Y también tengo Profundidad O sea Hundido Al revés O sea Hay mucha gente Que tiene la bolsa Yo tengo esto Hundido Y estoy usando Estos dos Y Están funcionando Bastante bien Este lo he usado Hace Un año Y este lo he usado Hace dos semanas Aprox Y se complementan Súper bien Los dos son Para debajo De los ojos Este de acá Te viene Con un cosito Que es frío Te lo pones así Me encanta Súper fácil de aplicar Bueno No quiero irme Por las ramas Explicando todo Pero Me hago mi skin care Ya me puse De bien mi Invisalign Estoy todo el día Con eso Salvo para comer Y tomar cosas Que tienen color Me lo saco Pero ya voy En la semana 9 de 14 O sea Falta poco Y no sé si se han dado cuenta Que mi sonrisa Sí ha mejorado un montón Estos dientes de acá Estaban hacia atrás Estaban hundidos Tipo se corrieron Hacia atrás Y ahora están Pero adelante Estoy demasiado feliz Dato Mi dentista Se llama La doctora Marina Es una genial Es la única Que creo que tiene Invisalign En el Perú Invisalign Es la marca oficial Que creó este sistema De ortodoncia invisible De ahí han salido Marcas como que random Pero ella es la única Que tiene esto En Perú Si no me equivoco Por ahí que alguien Más lo tiene Pero no sé De quién más lo tiene Honestamente Bueno Me compré Estos Ruleritos Son grandes Así que vamos a ver They actually work Me costaron 18.90 En Miniso Y creo que esto es roja No sé por qué Pero bueno Me puse lo que ahora Salió el sol Pero me puse lo que ahora Bueno Te vienen dos De dos tamaños distintos O sea Te vienen ocho en total Así que Veamos La parte donde Normalmente Quiero darle más volumen Es acá adelante Tipo Acá es mi problema Por eso me he comprado Los ruleros Igual Vamos a Usarlos por aquí también Wow Uno Y al toque antes de que se enfríe Y acá lo voy a agarrar con un ganchito A ver Pasó lo que más temía, pasó lo que temía, Dios mío Espera, espera ¿Qué está pasando? Voy a quedar acá Por eso no hago este tipo de cosas Ayuda Voy a poner otro rulero tipo aquí arriba Bueno, llegó el momento, la verdad Veamos si funciona Yo estuve ahí como No sé, 15 minutos Así que Amo Medio que sí funcionó Imagínense en todo el pelo Yo creo que en todo el pelo se vería demasiado chévere Buena compra, apruebo Fácil y me la pongo de nuevo y duermo con eso Aunque me muevo mucho en la noche Creo que sería el carajo, pero Me gusta Bueno, ya es súper tarde Voy a leer un poco de este libro Se llama Quart of the Vampire Queen Todo lo que tenga que ver con vampiros O super natural Sobrenatural, como se diga Me encanta Recién lo voy a comenzar Porque acabo de terminar otro libro Y nada, veremos qué tal Tenía súper buenos reviews Así que Nada que una buena novela No pueda ¿Qué decir? Bueno, el punto es que Nos vamos a dormir con esta novela Siento que me voy a pegar malazo Y voy a dormir como que en tres horas Pero bueno Esta es mi noche Pero nada Espero que les haya gustado Este nighttime routine Desde que llego a mi casa A trabajar hasta que ya Me voy a meter al sobre A mi cama Y nada Estoy emocionada Porque es el primero que hago Como En mi casa Así que Espero que les guste Y nos vemos en el próximo Vídeo de YouTube Les mando un beso Bye Bye Bye